Bueno chicos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien, el día de hoy vamos a los ganadores de los 1000 de Robux del video anterior, chicos. En este caso, pues, si notan un cambio de voz, es de que, chicos, traigo congestión nasal, traigo dolor de garganta muy fuerte, en serio, me duele mucho la garganta a la hora de hablar, pero aquí estoy intentando traerles un video nuevo, espero que entiendan de que ahorita mismo cuando estoy grabando esto estoy sufriendo, chicos. Y pues nada, perdonen que no puedo comentar lo mejor, así que, pues nada, espero que todos dejen su like. Y pues nada, YouTube ayer fue muy mal, fue pésimo, como pueden ver, o sea, 21.000 visitas regularmente, en 24 horas teníamos 100.000, chicos. Así que pues nada, los invito, voy a sortear otros 1000 de Robux entre todos los que vayan al video anterior, chicos, y comenten. Ya saben que también en este video vamos a sortear 1000 de Robux, así que pues nada, chicos, lo único que tienen que hacer... Y pues nada, vamos a dar los ganadores. Y nada, pues vayan a participar, chicos, o sea, si ustedes van al video anterior, que básicamente se los dejaré en la descripción, voy a hacer un sorteo de 1000 de Robux ahí, así que todos vayan y denle like y comenten, y después pueden venir a este video también y darle like y comentar. Como les digo, vayan a los dos videos y los dos voy a sortear 1000 de Robux para el próximo video. Y pues nada, chicos, vamos a dar los ganadores. A cada ganador le voy a dar 250, chicos, así que pues nada, muchos me están diciendo Android, la cantidad perfecta, 250. Así que vamos a darle 250, como pueden ver aquí está Tony. Ya saben que sorteamos 1000 de Robux en cada video, chicos, así que pues nada, no olviden participar, solamente es muy fácil de participar y todo eso. Ya saben que solamente tienen que suscribir al canal y pues nada, vamos a darle por acá. Si no estás suscrito, no estás participando, así que suscríbete. Y pues nada, chicos, ahí van dos. Ok, vamos a darle más y nada menos que ellos. Ya saben que los primeros comentarios y los comentarios con más likes siempre son los que ganan, así que no se les vaya a pasar, chicos. Estaré comentando, estaré apoyando los videos con sus likes y todo eso, chicos. Y pues nada, JB, no está, a ver, vamos a borrar los espacios que tiene aquí. No pongan espacios ni nada, solamente pongan el signo de más y eso para que todo sea más rápido. Y pues nada, chicos, ahí va el tercero y el último que espero que sea, ok, como pueden ver aquí está el gamer. Vamos a darle acá, es Alejo, felicidades Alejo, espero que disfrutes mucho tu Robux y que te pongas bien guapo. Entonces damos 250 y pues nada, chicos, es muy fácil de participar. En este video también vamos a sortear los 1000 de Robux que sorteamos en cada video, pero en esta ocasión como algo nuevo es de que si ustedes van al video que les dejaré en la descripción y van y le dan like y lo miran, van a estar ganando 1000 de Robux. O sea, voy a sortear 1000 de Robux en este video de nuevo para que pues vayan y lo miren porque realmente este video pues no fue muy bien publicado en la feed. Así que para nada, chicos, si me pueden ayudar ya saben el link en la descripción, ganarán 1000 de Robux todas las personas que hagan eso. Y para nada, chicos, comenzamos. ¿Te gustaría tener miles y miles de Robux para poder comprar cualquier cosa? ¿Quieres conseguirlo de una forma muy fácil y sin hacer miles de cosas? Te voy a decir cómo puedes hacerlo. Voy a sortear 20.000 Robux. ¡Yay! Los sencillos pasos a cumplir son estos. Suscríbete a mi canal. Ponga y te envíe todas las notificaciones del canal y guárdalo. Y por último, deja tu me gusta. No olvides dejar tu comentario de buen video seguido de tu usuario para que yo pueda escogerte. Y simplemente voy a ir a los comentarios, voy a escoger a 20 ganadores de 1000 Robux cada uno. Verificaré que cumplieron cada uno de los pasos y simplemente se los voy a donar. Las pruebas estarán en mi Twitter por si quieres saber a quién le pagué. ¡Hey! Muy buenas a todos, mi gente hermosa, mi gente preciosa del día de hoy. Les vengo trayendo un novio y en esta ocasión, chicos, les vengo trayendo un video súper épico. Un video súper épico, chicos, porque el día de hoy les vengo trayendo una cita, chicos. ¡Sí! ¡Una cita! Me puse a jugar Roblox. Estaba jugando aquí en Roblox. Me metí a Meep City y vi a esta chiquilla conectada. Bueno, para la que no la conozcan, chicos, pues... Dejenles explicar. A ver, vamos a poner por acá. Pues resulta que hace un episodio, chicos, conocí a una chiquilla. A la cual, pues, le pedí que fuera mi novia aquí en Meep City. Y lo que pasó es que esta me dijo que sí, pero le tenía que mandar 200 Robux. O 200, no me acuerdo cuántos Robux fue, pero el caso es que me pidió Robux, chicos. Y, pues nada, ya somos novios. Y el día de hoy la quería invitar a salir. Así que, pues nada, chicos, vamos a darle por acá. Le voy a decir, Astra. Ahora, a ver, estaba jugando yo ahorita con ella, chicos, pero, pues, me he decidido grabar acá la primera cita. Está súper épico, chicos, esto. Y, pues nada, muchos me comentaban de que las invitara a salir. Así que, pues nada, el día de hoy la invitamos a salir. Ya saben, si quieren más episodios de esta increíble serie, se puede decir, aquí en Roblox, en Meep City. O sea, en Meep City, la verdad, es de que hemos hecho bastantes cosas. También les quiero comentar de que tengo una casa súper épica. Y si quieren que se las enseñen, no olviden dejar su like, chicos. Y, pues, si yo veo muchos likes, voy a traerles acá una épica... Se puede decir que episodio de Enseñando a Mi Casa y aquí con esta chiquilla. ¡What the fuck! Se sienta mal, se sienta mal, se está sintiendo mal. Ok, solamente le digo a Astra. Astra, ¿te gustaría ir a comer? Ah, también les quería comentar, chicos, de que aquí Luis, Luis, sí, es suscriptor. Creo que también ellos son suscriptores. O sea, aquí se la han llevado cuando llegamos para acá. O sea, estábamos allá en las casas y de repente llegamos para acá. ¡Vamos! Dice, ok, vamos a venirnos para acá. La voy a llevar, chicos. Yo siempre es como que la he llevado... Creo que solamente una vez hemos salido y la llevé a nada más y nada menos que a comer pizza. Pero el día de hoy la voy a llevar a comer el té. Si no estoy mal, está el té aquí en town. ¡What the fuck! Me iba caminando al revés. ¡What the fuck! ¿Qué pedo? Aquí, aquí está el café, aquí está el café. Vamos a esperar a Astra. Vamos a esperar a Astra. ¡What the fuck! A ver, vamos a esperar a Astra. Creo que no se sabe por dónde me fui. A ver, vamos a ver. Astra. Ahí está, ahí viene Astra, ahí viene Astra. Creo que se ha perdido la Astra. Ok, estamos por acá. Aquí está la escuela, aquí está todo. Vamos a ir al café, ok. Perfecto. Yo digo que vamos a ver más o menos dónde se va a meter. O sea, aquí no se puede tomar de la mano. Es lo malo, chicos. Aquí no se puede llevar de la mano. Y nada, a ver, vamos a agarrar un café por acá. Ahí está, perfecto. Café. Lo voy a poner acá, ok. Ok, vamos a esperar a que Astra agarre su café. ¿What the fuck? ¿Lo va a preparar? ¿Se puede preparar? Aquí hay un café, Astra. Aquí hay un café. A ver, vamos a ponerle aquí. Le voy a poner este. A ver, vamos a ponerle este. Ok, perfecto. Vamos a ver si entiende. Ahí, este. Este, este. Este. Ok, perfecto. Ya lo agarró, ya lo agarró. Eh, yo sí tengo café. Lol. Yo tengo como una malteada, ¿no? A ver, voy a agarrar un café mejor. Creo que es mejor. A ver, no, mejor este. Mejor este. Es como más natural. Así que me voy a sentar aquí con Astra. Ah, what the fuck? Que me senté en otra parte. A ver, vamos a subirlo. Estoy tan nervioso, chicos. Estoy tan nervioso en nuestra primera cita. Astra tomó como un café. Aquí tenemos a Carla. Y vamos a tomar un poquito de esto. Ok, vamos a darle por acá. A ver, ahí está. Tomar. A ver, vamos a tomarlo. Ahí está. Como pueden ver, ya estamos tomando. Está bien rico el café. Como pueden ver, se está gastando incluso. Vamos a darle por acá. Perfecto. Vamos a tomarlo acá bien chido. Está bien rico, está bien rico. Pero bueno, le voy a decir, Astra, Astra, te quiero mucho. A ver, le voy a poner acá y le voy a poner un corazón. Ay, no, me equivoqué. Era el 3. A ver, está perfecto. Y por nada, chicos. Vamos a seguir tomando por acá. Y nada, chicos. Vamos a darle por acá. Dice, Leaza, Yes, Tego, Cuatro Sabores. What the fuck? Astra no ha escribido ni nada. What the fuck? Creo que está escribiendo, chicos. Dice, Ate, Ate, Necesito hablar contigo. Necesito hablar conmigo. What the fuck? Astra me dice que necesita hablar conmigo. Le voy a decir, ¿de qué? What the fuck? ¿De qué le puse? Ok, vamos a ver. Necesito hablar contigo. Le puse, Necesito hablar contigo. A ver, vamos a ver qué nos puso Astra. A ver. ¿De qué quieres hablar? Le voy a poner. ¿De qué quieres hablar? Tienes que decirme algo. A ver, tienes... Tienes que decirme algo. A ver, vamos a ver. Por acá se le banió el mensaje. Le voy a decir. Se te banió el mensaje. Se te... Se te... Terminó nuestra relación. ¡Lol! What the fuck? What the fuck, chicos. ¿Qué pedo? ¿Por qué? What the fuck? ¿Cómo puedo? A ver, le voy a decir. ¿Cómo puedo arreglarla? A... Arreglarla. Ok, vamos a ponerle por acá. ¿Cómo puedo arreglarla? ¿Qué puedo hacer? A ver, vamos a ponerle. ¿Qué puedo hacer? Vamos a ponerle por acá, chicos. What the fuck, se le baneó el mensaje. What the fuck, qué pedo, qué me intentará decir. Se te baneó el mensaje. Le voy a poner. Se te... Baneó el mensaje. Vamos a ver por acá. Yo creo que ya sí se entiende. Ya, ¿dónde por qué se me... What the fuck? ¿Qué pedo? ¿Ya está bailando ahí arriba? What the fuck? Se le banea. Le voy a decir que me lo diga. A ver. Dímelo. Por Roblox. Mejor. Dímelo por Roblox mejor. A ver. What the fuck, chicos. ¿Qué pedo? A ver, vamos a darle. Ok, puso. What the fuck? ¿Será el final, chicos? A ver, vamos a darle por acá. Voy a buscar a Astra. A ver. A Astra. Además, la voy a buscar en mis amigos. Voy a ir acá a Freedance. Y la voy a bloquear, chicos. La voy a bloquear. A ver, vamos a darle por acá. A Astra, acá está. A ver, vamos a esperar a que... A ver, vamos a dar un mensaje. Ey. Ahí está. Como pueden ver. Lol. What the fuck? Vamos a ver por acá, chicos. Es una tremenda locura, la verdad. Está escribiendo. Lo bueno es que está ahí, chicos. Nos va a escribir. Vamos a ver qué nos pone. Dame 300 de Robux. ¿Para qué? A ver. What the fuck? Me está pidiendo 300. ¿Pero para qué? 300 para qué? Para seguir nuestra relación. ¿Lol? What the fuck, chicos. ¿Qué pedo? Lol. Chicos. No sé qué hacer. No sé si esto sea una estafa. No sé. Chicos. No sé qué hacer. No sé qué hacer. Dice 300. Ok. Vamos a mandarle 300, chicos. Es que... No sé si esto es lo correcto. A ver, vamos a darle por acá. Group. Acá le voy a mandar 300 de Robux, chicos. Aquí está. 300. 300 de... Es que sí se lo mando. Ah. Bueno. Todo sea porque... Sigamos. Ya. Seguimos. Siendo novios. Ahora vamos a darle por acá. Me ha... Me ha... Me ha... Me ha más. Vamos a ponerle por acá. Sí. Te quiero. ¿Lol? Chicos. No sé. No sé si... Si lo que... Acabo de hacer. Siento que me acaban de estafar. No lo sé, chicos. O sea. Me siento raro. No sé. No sé qué hacer, chicos. No sé qué hacer. En serio. What the fuck. No sé. No sé. No sé. Creo que... Ya no voy a traer más videos así, chicos. Si quieren que continuemos con esto... Esto que ya no creo. Quiero que... En este video... De todos los que estén viendo este video... Dejen su like. Quiero que me impresionen... Es que no sé, chicos. Es muy... O sea. What the fuck. ¿Por qué me pide 300 de Robux? No lo sé, chicos. No lo sé. Bueno. ¿Te gustaría tener miles y miles de Robux para poder comprar cualquier cosa? ¿Quieres conseguirlo de una forma muy fácil y sin hacer miles de cosas? Te voy a decir cómo puedes hacerlo. Voy a sortear 20.000 Robux. ¡Yay! Los sencillos pasos a cumplir son estos. Suscríbete a mi canal. Ponga y te envíe todas las notificaciones del canal. Y guárdalo. Y por último, deja tu me gusta. No olvides dejar tu comentario de buen video seguido de tu usuario para que yo pueda escogerte. Y simplemente voy a ir a los comentarios. Voy a escoger a 20 ganadores de 1.000 Robux cada uno. Verificaré que cumplieron cada uno de los pasos y simplemente se los voy a donar. Las pruebas estarán en mi Twitter por si quieres saber a quién le pagué.